¿Sabías que solo 100 personas en el mundo están usando una herramienta que podría revolucionar la arquitectura y el diseño? Y mientras tanto hay más de 60 mil personas en la lista de espera desesperadas por empezar a usarla. Hola a todos y hoy en este video te cuento como Finch está cambiando las reglas del juego para arquitectos y diseñadores y como tú también podrías ser parte de esta revolución creativa. No te lo puedes perder. Esta mañana tuve la oportunidad de estar en un lanzamiento en vivo con la compañía de Finch donde por fin han dado acceso a la herramienta a través de una opción de pago mensual con algunas limitaciones y una versión específicamente para empresas y compañías. Pero si no sabes de qué herramienta estoy hablando o nunca has escuchado de ella te cuento de lo que se trata rápidamente. Y te digo que personalmente estaba muy interesado desde hace más de un año en tener acceso a probarla. Finch se autodefine como un copiloto generativo. Y créeme, es mucho más que una simple app para arquitectos. Esta herramienta utiliza inteligencia artificial, tecnología gráfica y algoritmos avanzados para hacer posible lo que antes parecía impensable. Esa tecnología generativa permite interacciones rápidas, lo que permite explorar una amplia gama de opciones de diseño. Como por ejemplo, puedes rellenar automáticamente plantas completas de un diseño o incluso determinar cuántas unidades de vivienda puedes ocupar en un área determinada de una planta. Y lo mejor es que ajusta todo según los parámetros y reglas que tú y las normativas o regulaciones de tu país establezcan. Pero aquí está lo que hace realmente potente a esta herramienta. Finch te da datos inmediatos sobre el rendimiento de tu diseño. Imagina tener en tiempo real métricas como la huella de carbono, el porcentaje de ocupación o incluso detalles de áreas netas internas. Toda esta información en tus manos para tomar decisiones informadas al instante. Y si eso no fuera suficiente, puedes establecer reglas de diseño para evitar errores y asegurarte de que siempre cumples con las normativas locales sin perder tiempo ni esfuerzo. Hasta ahora, Finch está integrado con Revit, con Rhino y con Grasshopper. Pero la promesa es que pronto se expandirá a más software disponible en el mercado. Así que si aún no lo estás usando, ¿qué estás esperando? ¿Te estás quedando atrás? Ahora, si eres como yo y estás pensando, ¿cómo puedo usar Finch antes que el resto de los humanos en la Tierra? ¿Más pronto que los 60.000 que están esperando? Bueno, la buena noticia es que Finch hoy acaba de lanzar una membresía básica mensual para los pioneros que quieren integrar esta herramienta en su flujo de trabajo. Así que dime, ¿estás listo para llevar tus proyectos al siguiente nivel? Dime en los comentarios aquí abajo qué piensas de estas herramientas. Si crees que eventualmente nos reemplazarán. Si el trabajo del arquitecto ya se terminó. Si te gustó este video y quieres más contenido sobre tecnología y diseño, suscríbete, dale like y no olvides activar las notificaciones. Porque lo que viene en este canal es para volverse loco. Si la información de este video fue de utilidad para ti, por favor suscríbete, dale like y comparte nuestro contenido. Así nos ayudarías muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente video.